La mujer que no envía, la persona, la ansiedad de libertad, que en mi corazón, ya va a estar toda la gente en la vida. La mujer que no envía, la persona, la ansiedad de libertad, que en mi corazón, ya va a estar toda la gente en la vida. La mujer que no envía, la persona, la ansiedad de libertad, que en mi corazón, ya va a estar toda la gente en la vida. La mujer que no envía, la persona, la ansiedad de libertad, que en mi corazón, ya va a estar toda la gente en la vida. La mujer que no envía, la persona, la ansiedad de libertad, que en mi corazón, ya va a estar toda la gente en la vida. La mujer que no envía, la persona, ya va a estar toda la gente en la vida. Gracias.